Manjar o nada? Manjar Soy tu hermana weon Weon no, yo no Soy tu hermana Hola amigos, bienvenidos a otro video ¿Cómo están amigazos? Espero que super bien Hoy videito de comida Video muy delicioso y probablemente Quizás vuelva un producto Histórico Hoy chiquillos vamos a pedir Delivery en restaurante O locales nuevos, por lo menos para mi Locales donde yo nunca haya probado algo Así que, vamos a eso Chiquillos, le admito que Antes de comenzar a grabar el video, pedí las cositas Como 15 minutos antes dije Lo voy a pedir y todo el tema, para que así No tenga que esperar mucho, los lugares a los cuales Pedí fue, MAPS Fast Food Ahí dice, nuevo, incluso puse un corazoncito Para que no se me olvide, y aquí pedí Miren esto, un guambito Italiano Los que son antiguos del canal saben que Pedimos una vez Wambi, incluso hicimos un video de Wambi Ya van a saber, incluso eso es un producto talquino Incluso ahí, no Incluso ahí mismo, incluso hay No Incluso ahí dice producto talquino Una belleza eso, ya lo van a ver Para los que no lo han visto Yo también pedí un par de cositas, incluso acá Para la casita También pedí ahí a los bicampeones Talca, nunca había pedido ahí Ya casi no recuerdo Pedí esta cuestión que dice Papas pletos Tiene pan de completo Papas fritas Tomate Palta Mayo casera Y elección, mostaza y ketchup Que yo por supuesto pedí ketchup Y creo que a ellos también le pedí un as Que es para mi papá También Wink It Talca Sur A ellos les pedí chicken bucket Esto Chicken fingers Y chicken pops De ser rico Y también les pedí, si no me equivoco Winks Alita de pollo Una belleza hombre Ojalá sean rico Ando con las orejas rojas chico Porque recién me bañé Es tarde ya Pero hice ejercicio Me bañé Y siempre que me baño en la noche Quedo con orejas rojitas Ya Valió la pena el pedirlo antes Porque Ya nos llegó Ahí está la comidita Miren todo eso Y ahí está la toalla Con la que me bañé Toallita La tengo que colgar Ojo Que producción Miren Aplicándole Escuchaste Si Bueno el tom y el infaltable La barbita detrás de cámara Aquí tenemos El papapleto Que en vez de vinesa Tiene papas fritas Bueno Por eso se llama papapleto Uy huele rico Ejeey Compañero Tiene mojadito Mira ahora esto Esto es especialidad de talca El pan mojado Rico Bueno está Mira Diferente Igual siento que me falta carne Se ve la papa Falta todavía no le pillo No te voy a mentir Si tiene Mayo casera Ketchup también está rico Y la papa Está buena Voy a intentar sacar papa Para que la vean Un pedazo de papa Son papas caseritas parece Mira no está malo En serio que no A la Javi le encantaría tanto Pero Siento igual falta la La carne La vinesita La vinesita La vinesita La vinesita La vinesita Hay que probarlo ¿Por qué no? Nunca lo he probado Buena palta Muy rico Ahora aquí está el as También viene mojado No lo voy a comer yo este Para mi papá Incluso Espera un poquito La vina buena La vina buena ¿Te veo bien comiendo? Tengo hambre Uy la dieta Siguiente Veo verde buena Este chiquillo es de los MAPS Veo verde Me pongo el otro bello Eso es un secreto Estoy preocupado Pues está atento Por si cae algo No se que esto Mira Son dulces Que tierno Que ternura Calaf Sabor naranja Me sirve Este es sabor majar Esto es lo que yo quiero Guambito El guambio es una especialidad Talquina Alguno va a decir No es de Santiago A bajarlo que es de Talca Es esta belleza Es básicamente un completo Con su vaipilla Arriba y abajo Corta La mejor definición Mira esta preciosura Antes de probar esta preciosura Hace tiempo no como guambi Lo malo es que esto se ve chorrea todo Está bueno Esto es como de tus tiempos colegiales Yo creo ¿no? Mmm Que rico está La superpilla está perfecta La palta muy rica Me sorprende que hoy día La palta ha llegado muy bien Ningún problema La vienes a atacar la imustita La mayo No se secasera Parece que sí Está muy rica Es algo que tienen que probar Por lo menos una vez en su vida Si no lo tienen en su ciudad Háganlo El guambi Limpiate el bigote Que rico que haya vuelto a delivery esto Me gusta Me gusta Y ahora Esto Ya lo abrí Porque lo usé para la miniatura Vienen dos bebidas Bebida nueva Coca-Cola Coca-Cola Agua Miren esta preciosura Eso es como en las películas Si Como esta gringa Si Salsas Que debe venir barbecue en esto Los poppers Y acá Otra cosa Que no sé que son Un cerealita Capanada Uff Está bueno Son como nuggets Sonos ricos además Son muy crujientes Uff Que bueno está Y también Más papas Covid Y papas fritas Esto debería quedar bueno con salsas Debería tener barbecue O sea no sé qué No veo barbecue Este es como ají Así que no me dieron nada barbecue Yo pide barbecue O quizá esas serían las barbecue Pero como Más caseras Más caseritas Bueno miren Alita de pollo No está mal Pica Pica Alita picante Pica 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 Yo te elijo Después de un rato empieza a picar ¿No te gusta mucho el rato? No No, malo no está Pero Pica Pica El sabor está rico Y esperé que tuviera quizás Salsa barbecue o algo Pero no viene así Estos son los poppers Que son como los clásicos Estos del Papayons Es más masa Que pollito Se siente por lo menos eso Voy a dejar otra Esto me se paró al tiro No está loco No sabes ni qué es Vamos a reír Ah el barbecue Pero como casera Sí Pero no está mala Y sabes el olor es como diferente Pero el sabor está rico Sí El olor es fuerte Sí Me gustaste Tu silencio Cierra el ojito Y escucha Destentos Muda Me gustó Esto de acá me gustó Pero dentro de todo lo que pedí Tu favorito Todo el rato Ahora la Barbie Va a probar lo que le llegó a ella El churrasco No está rico en ese Ya Vamos a ver Leí tu video Un churrasquito Esperemos que esté tan bueno como tu Wambi Ah O sea que es tan bueno como tu Ah Bueno también Ah ¿Se siente calentito todavía para el cuarto que lo te dije? Sí ¿Cierto? Punto a favor eso Importante igual que ella calentito O sea podemos decir que te gusta calentito No A ver Bueno la textura de la presentación Ay Oye oye Mira, 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 mira su putito Démele cinco Ay sí La palta se ve de buen color Se ve como rica No, está todo loco, está Perfecto Perfecto Vamos a probarlo ¿Quién la está buscando? La borsa La borsa Ya Acabo de mirar cómo se acerca El sonito, no falla el sonito A ver De mi querida y comí Dile no puedes No puedes Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar A ver qué tal El pan no está caliente No, no está tan caliente Ya aprovecho Ya lo apretí tanto Rico Rico La palta está muy rica El tomate también Está todo muy fresco Y la carnecita está súper jugosita Deliciosa ¿Está rico? Ha probado Pero siento que el pan está muy grueso pero está bueno Pero está rico El sabor está súper rico Hoy tuvimos suerte con palta Nos tocó bien Nos tocó bien Pobre Tommy está sucierto Tu pelito Charco No Mi amor No tengo comida Nadie me alimenta Recién le dimos comida chiquillos Recién Ya chiquillos, perdón Sé que esto no se puede hacer Pero la vida es una sola Los perritos duran tan poquito que Tienen que Por lo menos una vez la vida Disfrutar Probar esto Esta es la delicia de la vida Una no más, una no más Tommy en serio Y te acuestas Perdón chiquillos pero Hay que hacerlo Míralo, míralo Cómo no No, está nueva, allá Acá Tommy Ahí Ya, una Listo Mi amor Ya, lo ha cumplido Nada más Me gustaron estas Están muy ricas Deliciosas Vamos a probar Ah, está rica la carne Está súper rica Sí, es pedazo de pan Pero está todo súper bien sazonado Arriba se nota que es muy grande Pero sí, muy bueno Lo mejor es que está todo fresquito Entonces eso está muy rico 10 de 10 son los lugares que pedimos Me gustó Solo este uno es diferente A mí me gustó el Wambi Está muy bueno Pero este también está rico Está muy saludable O sea, no saludable Está muy sabroso Pero, pero, ¿cuál querís? ¿Manjar o naranja? Manjar Con la boca ¿Cómo weón? Covid ¿Soy tu hermana weón? Weón, no Yo no Ah, el coño de ahí Espérate No soy tu hermana No soy tu hermana No soy tu hermana Si sabés que estoy todo el día a cabo weón Ay, ¿no te comiste el de manjar? ¿Tú querés majar? Te dije después, cómetelo tú Come la última No, pues si la batimos ¿No querís? No ¿No comió? No, mejor esto Rico, no se foco Pero tiene una salsa muy rica Ya Vamos a llegarle a la comida a los papás Que nos están esperando Muy bueno Hoy son todos los lugares, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno descubrimiento Bueno descubrimiento De nada De nada De nada Muchas gracias por ver el video ¿Me he visto a mí? ¿Me he visto a mí? ¿Un chancho? ¿Un peo? ¿Un chancho? ¿Un chancho? ¿De tu provecho? Yo me diré que Que el hidrate un peo No, por todo Y se pasaron la piola Para que no cacharan que el peo No, por todo Y puta, la verdad Que cochinese En tu provecho Muy bueno Desde ya chiquillos Espero que este video Les haya gustado Si fue así pueden dejar su like Comentar y suscribirse Les mando un gran besito Y nos vemos pronto ¡Ciao! Chau